Y vamos todos a bailar Dundun mira como baila mi lindo muchachito sobre la arena El mar tiene que imitarlo, se mueve al mismo ritmo de una palmera Dundun mueve su cintura, lo miro emocionado que me embelezo El sol baña su figura, lo vuelvo a contemplar, quiero darle un beso Dundun la la la, dundun la la la, dundun la la la, dundun la la la, dundun la 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 Ay, ay que sabor, con la sondora tropical No, de sorpresa le cae, no No somos bomberos, somos bomberos Dundun mirando al primer temer Dundun muro Dundun muro Dundun muro Dundun muro Dundun muro Dundun muro Y ¡Adiós! El sol que se está ocultando Se queda todo el tiempo para mirarlo ¡Tum, tum! Todo se estremece Todo se ilumina con su sonrisa Las olas bañan la arena Que juega con su pelo la suave brisa ¡Tum, tum! ¡La, la, 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 la! ¡Tum, tum! ¡La, la, la, la! ¡Tum, tum! ¡La, la, la, la! ¡Tum, tum! ¡La, la, la! ¡Ay! ¡Oye, Tum, tum! ¡Ven acá, se que vamos bailando! ¡Eva! ¡Adiós! ¡Adiós! ah 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 el corbeo blanco va llegando eso significa j que hay la aterrizando en los antros cotorreando otea seis especies siempre lo verás prendando nunca la tradición que me olvides que me olvides para siempre sirven por él olvida para siempre mis amores con el tiempo tú las gracias me en la para la la y los 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 todos los los Después de todo lo que me hiciste ya no te quiero Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor Y ahora regresas después de todo lo que me hiciste ya no te quiero Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor Y ahora regresas después de todo lo que me hiciste ya no te quiero Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor Te equivocas, pues ya tengo un nuevo amor